Desde ahora, La Bacana 105.7 presenta El Mañanero, lo nuevo y lo mejor Estamos de regreso en El Mañanero por La Bacana 105.7 Un saludo a quien sintoniza a través de la aplicación Puedes, en este video ahí está el link de la aplicación, descárgala Porque miren, hoy de verdad ha sido un momento, un programa lleno de gente muy respetable Ha estado, sí, 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 y sobre todo solemne Bueno, tuvimos al presidente de los medios ahorita Y hoy tenemos, yo recibo con mucho entusiasmo A mí me gusta esto de la política internacional Y me place recibir hoy la primera entrevista En un medio dominicano Estamos hablando exclusivo, una entrevista histórica Al embajador ante la República Dominicana De la República Soberana De Paz Están Ya, yo tenía que leerlo antes, hermano Bueno, vamos a dejar que sea él mismo De la República, a ver Ah, Paz Están Ah, ya Sí, sí, para mí es un gran honor estar Hoy día te voy Porque quiero invitar a mi bello país Casi nadie conoce Paz Están Pero primero, ¿cuál es su nombre? ¿Su nombre? Es Vladimir Sergéi Ok Vladimir Sergéi ¿Y la República se llama? La Paz Están Yo tengo dos preguntas ¿Todos están en Paz Están, aquí? ¿Eh? O sea, que quiero que todos estén en Paz Están, aquí Yo nunca he visitado ¿Dónde está esto? ¿Todos estos tigres han pasado por Paz Están? Claro Paz Están que está Debajo de Ombligo Están Ok Y arriba de Ombligo Están Lo importante es que están ¿Cuál es el gentilizo de Paz Están? Paz Estání Ok Paz Estání Ok, ok Se necesita aviso No, no, no Ahora mismo estamos en un acuerdo de la República Dominicana Espérense, espérense Miren, vamos a saludar al señor Jaco Alberti ¡Yay, Jaco! Candidato alcalde, candidato alcalde De Jaina, amigos de nosotros, hermanos Se le ve que he ido a Paz Están ¡No! De Jaina, no, está pormigo este Ay, Dios Venga, ¿cuál es el idioma que se habla allá? Ah, nosotros hablamos reguleo ¿El qué? El reguleo se le llama a nuestro idioma Reguleo es un idioma Tú metes el pata Echa pa' atrás Vuelveslo a decir Entonces te permite quedar bien ante la gente ¡Ah! Y luego, mira, tú Reguleo Reguleo Tú reguleas Nosotros regulamos Nosotros reguláis El coloquial es el oski Todos terminan en oski ¿Cómo así? Este vien a oski En este lugar a oski Y todos los oski Ah, como Mozart Ah, pero Mozart ha ido allá Para Paz Están Porque Mozart habla de Paz Estero Y una pregunta Hay muchas que han ido a Paz Están Lo que pasa es que lo hacen callados Que se hacen, ¿verdad? Y una pregunta, embajador Una pregunta El presidente de su país ¿Quién es? Ah, Kulechov Kulechov es muy bueno Kulechov Kulechov Muchos acusados de dictador Pero él pone reglas allá en Paz Están Todo el mundo respeta Por ejemplo, ¿cuál es la regla del presidente? Ah, ya, por ejemplo Tú portas mal Va para John Lennon John Lennon se paredó Le decimos John Lennon ¿Cómo está John Lennon? Ay, Dios Ya, ya, ya Ya Yo no me reí ¿Por qué están viendo la cámara? Mira la cárcel desgraciado Yo no entiendo el chiste No Yo no me reí Ok, ok Embajador, una pregunta Todo pasa a John Lennon Ajá Perdón, disparado Ok, ok No Y una pregunta, embajador Y por allá, por Paz Están Paz Están Paz Entiende, entiende Repítelo, repítelo Vamos a hacerlo juntos ¿Cómo es que? Paz Están Paz 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 El diablo No te hagas la tonta Que tú has ido Paz Están ¿Eh? Tú has visitado Tú has visitado Tú has visitado Ella es colombiana Netra en todo lado Soy usuaria Lo he visto en Instagram Ok Hay algunas páginas Hay algunas páginas De ese país que salen Donde uno puede ver ¿Tú eres como ayudante? Una página Una página Correa ¿Tú eres manual? Ahí está sola No, no Escúchame Tú no sabes Hay unas páginas En internet Donde tú puedes visitar Y ver la idiosincrasia Del país Correcto Y tú llegas Y conoces al presidente A la primera dama No, me han contado Bueno, pues yo sí debo admitir Que yo soy ciudadana Sí Yo saqué No, yo Saqué mi ciudadanía Yo he ido varias veces Lo que pasa es Que me gustaría ir acompañada Porque toda la vez que he ido Siempre ir acompañada Es lo mejor Para el disfrute del lugar Pero esos viajes Son muy fructíferos Son deliciosos Yo voy callada Pero de que llevo mamulla Embajador Y ven acá Allá se escucha bachatica Medellito, mexicano No Prohibida la bachata Ya todos Todos los que se escuchan Es simplemente mamusca Mamusca Todo el mundo está en mamusca ¿Ya? ¿Y el que no escucha mamusca? Va para el John Lennon No, pero Dios mío Pero Pero un invitado Ah, que todo regla Regla Todo eso está organizado Para que están Pero una pregunta Y eso no es muy radical Pond una gente en el paredón Por escuchar música Bueno, lo que pasa es que Recuerda que la música Contamina Ajá Entonces eso hace Que la gente se ponga Un poquito controversial Ok Entonces todo el mundo Obligado a mamusca Ah, pues entonces Se entierra mucho ¿Ya? ¿En Pajestán? Sí ¿Cuándo entierro la semana? Se entierra poco Por eso se llama Pajestán Porque la gente cumple ¡A la palo! 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 La gente vive mucho Vive mucho Vive mucho Yo no la llame Señores Descarguen la aplicación De verdad Que tú eres mejor Hasta ahora Exacto Pero yo pensando Entonces las mujeres Las mujeres ya son más felices ¿Por qué? No, bueno Mujeres no tienen libertades En Pajestán ¡No! No, control Si mujeres dan la libertad Se desorganiza todo Sí Oh Recuérdense que hay Hay películas ahora Una película muy famosa Ajá Que se llama Sociedad de nieve Sí, sí, sí Si hubiesen mujeres ahí Se hubiesen muerto Los 16 Yo no me reí ¿Pero será que en Pajestán no hay progreso? ¿Están viendo? Yo no me reí de eso. ¿Será que en Pajestán no hay progreso? No, se le da prioridad a hombres. Hay 80% mujeres en Pajestán. 20% hombres. Porque hombres ir a guerra. Cuando van a guerra quedan pocos hombres. Hay tres mujeres para cada hombre. Entonces hombres es valioso en Pajestán. Entonces mujeres no tienen libertad. De mujeres se pone delante del televisor a hombres para el John Lennon. No se puede ir. Pero maldito. A la mujer sí, claro. Claro, claro. Le da John Lennon. Sí, se le da John Lennon a la mujer. ¿Mujeres revisa celular a hombres? ¿Qué? Hombre, descubrimos el revisando celular. ¿Qué? Paul John Lennon. Y se marchó. Así es que se respetan los países. Por eso todo en orden allá. Me gustaría saber qué comen en Pajestán. Allá son locos con morcillas. Ajá, ¿por qué? Morcillas, papas, todo lo que parezca chorizo y trozo. Con o sin arroz. ¿Perdón? Con o sin arroz. Con arroz. Con grano o sin grano. Con grano. Pero ahora es que está acá. O sea, habichuelas. Me imagino que ya se come eso. Comemos Misión Imposible, que son 12 panes y 2 pirulí. ¿Cómo así? Perdón, perdón. Se le llama Misión Imposible a los 12 panes y 2 pirulí. Porque dice pan, 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 pirulí, pirulí. Dos panes. Es limpio. ¿Cómo es la baisa? A comida se le llama Misión Imposible. ¿Por qué? Porque son 12 panes, 2 pirulí. Ok. Entonces pan, 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 pan. ¡Pirulí! ¡Pirulí! ya nos habló mucho de su país pero nuestro país como lo ha acogido usted su país mucho poco aquí todo masaje todo pone mano le preguntaron en qué te has gastado tu dinero en mano yo he invertido entonces yo he estado muy feliz aquí imagínense hombre venir de pajestán gente que le gusta masajea mucho yo llevamos una morena inmediatamente para mi casa gracias el favorito de la aplicación no espejos balsas de pajeros